Bienvenidos a todos a esta edición tan especial, el de Update, dedicada al VR. Por primera vez, desde octubre de 2010, que el evento empieza en Madrid, y después de recorrer cinco países ya, vamos a hacer esta edición dedicada, siempre con el espíritu del de Update, a lo más innovador, a lo que más se está despuntando, a lo que más se está transformando en nuestras vidas, y sin duda ese es el VR. Antes de empezar, vamos a estar con el hashtag de VRDate, en dar, por supuesto, gracias a Fundación Telefónica que nos acoge, y saludar a toda la gente que nos sigue en streaming, y para los que nos estéis escuchando, estéis en Twitter, en la página de Fundación Telefónica directamente encontráis el link para acceder a estas charlas en el streaming. Va a estar llegando gente, vais a encontrar un poco de ruido, lo sentimos, normalmente damos un poco más de tiempo de cortesía, pero hoy lo importante, no van a ser tanto estas charlas, sino lo importante es lo que va a pasar aquí detrás. El VR para mí no tiene ningún sentido si no se prueba, muchos de los que estáis aquí no lo habéis probado nunca. ¿Cuánta gente no ha probado nunca una experiencia VR? Que levante la mano. Bueno, para todos vosotros, que sois muchos, lo importante es que tengáis tiempo necesario para probarlo, porque si no es un poco frustrante hablar de cosas que nunca habéis experimentado. Pero para hacer un poco la introducción y también agradecer a la gente que ha hecho posible esto, recordar siempre los Home Pack de correos, que es esa que tenéis aquí a dos colaboradoras, dos azafatas, que os van a explicar en qué consiste el Home Pack, pero vais a poder, si participáis, recoger algunos premios que están guardados en el Home Pack de correos. Hay premios para todo el mundo que lo pruebe, pero también hay un premio muy especial que nos ha traído Santi, que está por aquí, de Movistar, agradecerle, que son unas gafas cardboard firmadas por Jorge Lorenzo, que también están grabadas entre los premios que están ahí. Gracias a Santi, que nos han traído también las carboards que todos tenéis de Movistar y que os podéis llevar a casa, son dado a la entrada. Por si esto fuera poco, la gente de Jailo, da igual si tenéis la cuenta ya creada, como si la hacéis por primera vez, os regala el taxi para volver gratis a casa. Hasta 10 euros, eso sí, si alguien más de 10 euros no es gratis, pero hasta 10 euros tenéis un vale de 10 euros de Jailo, si no pedirlo a la entrada, si no lo has dado, para cuentas antiguas y cuentas nuevas. Voy rápido, agradecer a los Media Partners, agradecer a la gente también del Media Lab de Vocento, que se incorpora también para colaborar con nosotros. Y para empezar, vais a ver imágenes de fondo de nuestro último granito. Hemos conseguido llevar este evento a San Francisco. Estuve yo allí personalmente el mes pasado. Lo que descubrimos allí es que, la verdad es que es una pena no haberlo hecho antes, porque el evento ha funcionado, nos han felicitado, va a seguir pasando. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta, estando allí, teniendo presencia en San Francisco, ha sido que de los temas más calientes, donde más interés ha habido ahora mismo, con el tema de aplicaciones, es el tema del virtual reality. Y la primera pregunta que nos hacemos, ¿por qué The Update está en el virtual reality? Yo empiezo con esta foto tan rara, es que cuando yo era pequeño me acuerdo de la Expo de Sevilla del 92. Es que en la Expo de Sevilla del 92 ya nos hablaban de virtual reality. Se trata de la cosa más vieja, es como leyendas urbanas, la nevera conectada. Pues esto es una cosa parecida, ¿no? Yo me acuerdo de virtual reality, me parece la palabra más vieja, que de repente venga yo ahora en plan, no, es todo lo más nuevo e innovador. Pero chicos, Expo de Sevilla, en el año 92, a uno de la gente que está aquí, uno de los colaboradores, ya estaba haciendo este proyecto en la Expo de Sevilla, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado para que este revuelo, este interés, esta transformación? Pues bueno, este señor que veis aquí, que es Palmer Lukey, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Son unas piezas del puzzle que estaban por separados y que alguien ha empezado a juntarlas. Y este señor que es el creador de la Oculus, que al poco tiempo Facebook lo compra, pues dos mil millones de dólares, junta un poco esas piezas que estaban ahí, que han estado ahí siempre, donde ya no se necesitan grandes procesadores, donde hay una tecnología por detrás, que es el giroscopio, el acelerómetro que ya los móviles tienen, que de repente se accede a una óptica que hace que esa sensación de 3D ya no sea de esa sensación de inmersión, esa magia que genera realidad virtual ya no sea tan distorsionada, tan desenfocada. Empieza por primera vez, la gente que lo prueba, a entender que estamos muy cerca de lo que pudimos experimentar la primera vez que tuvimos el iPhone en el 2007, ¿no? Que decías, guau, esto ya no es un portal web, ¿os acordáis del portal web, no? Cuando te hablaban de internet en el móvil, pues esto es igual. Esto es cuando nos hablaban del VR y de repente alguien dice, hostia, ahora lo veo, ahora entiendo que esto ha pasado algo. Ha pasado algo y este señor sin duda es uno de los que pasará la historia. ¿Por qué estamos haciendo esto? Pues básicamente, porque este es mi hijo, el que acaba de tener un niño, tiene 7 meses, el otro día cuando teníamos las gafas en casa, yo siempre pienso que todos tenemos superpoderes. El poder de mi hijo Lucas es la sonrisa, cuando se ríe, consigue cualquier cosa que se proponga, se ríe y le das lo que tengas, pero esta es mi madre. Cuando probó por primera vez la Samsung Gear, experiencia increíble, estaba viendo un dinosaurio y el gran superpoder que nunca mi madre había experimentado y que a mí me parece el gran superpoder que nadie puede tener, es la teletransportación. Mi madre, que siempre decía que lo más importante en su vida es su nieto, de repente dejó de verle. Ya no había nieto, ya no le importaba a nieto, empezó a gritar, hay un dinosaurio, que se acerca, que se acerca. O sea, de repente todo cambió y de repente por primera vez dije, wow, esto sí que estamos hablando otra vez de los superpoderes. O sea, por primera vez el gran superpoder que toda mi vida había soñado, que es teletransportarme, el VR lo consigue, la teletransportación, ¿no? Y nos teletransporta a sitios tan increíbles como el circo del sol. No sé si en alguna de las demos lo vais a ver, ¿no? Pero nos acerca también a sitios que a veces es difícil de entender, que a veces es difícil de empatizar, ¿no? Cuando nos hablan de terremoto de Nepal es muy distinto ver una noticia, ver una imagen en 2D, que de repente tener una experiencia VR inmersiva, donde estás allí y puedes empatizar y entender lo que está pasando directamente y cómo transforma eso el mundo, las noticias, cómo transforma eso el mundo del entertainment, cómo transforma, sin duda, perdonar el mundo de la educación, ¿no? Este es un proyecto que tiene Google, que tuve la suerte estando en San Francisco de que nos presentaran. Estuvo el que dirigía la Mars One y nos estuvo contando directamente con las carboards, directamente diciendo, pues si miras a la izquierda ves un cráter, el tipo que ha estado allí, bueno, que ha dirigido la expedición directamente te cuenta algo. Yo es la primera vez que entendí cómo radicalmente la educación se transforma. Esto es una experiencia de Google que lo llaman Expedition, donde están llevando las carboards a los schools y si tenéis oportunidad de seguir este proyecto vais a descubrir cómo los niños se transforman cuando en lugar de contarles, imaginaros las pirámides de Keops o hablarles del imperio maya, directamente pueden estar allí, de repente pueden visualizar, ¿no? Imaginaros cuál es el superpoder de un niño que puede teletransportarse a algo que le están contando. Ya no es una historia, ya no es algo aburrido, ya es algo divertido que estás dentro, ¿no? Por eso, realmente, que ayuda a entender el potencial en educación. Por ir rápido, esto es uno de los slides que utilizaba Mark Zuckerberg cuando explicaba por qué Facebook había comprado Oculus. Es un slide directamente de su presentación que me ha permitido copiar, tal cual, para contaros también la gran transformación cuando hablamos de por qué el deupdate está en temas de VR, porque directamente también lo que nosotros creamos, lo que compartimos, ha evolucionado. Imaginaros que empezamos compartiendo texto, que enseguida que apareció la foto, pues redes como Instagram de repente se hacen mucho más influyentes y con más usuarios que redes que solo tenían texto, aparece compartir vídeo y ahora que está empezando la tecnología a poder estar pensada para compartir VR, pues también cambia el acceso a esa comunicación y a ese compartir información que es el VR. Más allá de los datos de la industria, de las compañías que nos dan dimensión, para mí estoy convencido, la gente que nos dedicamos a esto, que es de Nes Big Thin, o sea, es la ola más grande que está viniendo en estos momentos, bueno, Tens Crunch ya se hace unos estimados de que para el 2020 se llegarán a los derivados de la realidad virtual y del aumento en reality, que se pone también en común de estos 150.000 millones, que más allá de las cifras que son a veces inasumibles de entender, nos sitúan en el mercado. Para los que sois nuevos en todo esto, que mucha gente os preguntará, pero bueno, esto, ¿qué es? ¿Cómo se va a consumir? ¿Cómo va a llegar a la gente? Porque todavía no está. Muchas de estas cosas que vais a ver hoy aquí no son comercializables. Algunas sí, otras no, pero si hemos hecho un pequeño mapa, que podría ser perfectamente en forma de pirámide, donde lo más básico ahora mismo es este ejemplo que tenéis, que es la cardboard que os han regalado hoy, a la que le podéis poner el móvil. Esa es una experiencia 360, pues en la base de la pirámide, todo el mundo la va a poder tener, porque las cardboard, pues hoy, gracias a Moyestar y mañana vais a poder seguir consiguiéndolas a muy bajo coste, vais a poder tener cardboard que conectadas al móvil, tendréis experiencia 360. La óptica de la cardboard, el empaque y el demás, es una visión súper básica, ¿no? Pero que va a poder llegar a tenerla todo el mundo que tenga un smartphone. Un poco más allá, yo creo que han sido pioneros y son los que mejor lo han hecho sin duda, la gente de Samsung ya está enseñando el futuro, ya está comercializando para sus móviles más premium. Ahora mismo el Samsung Galaxy 6 y el Note 4 ya tienen versiones especiales de la Samsung Gear by Oculus, donde le puedes tener, si tienes este móvil, poner directamente las gafas. Las vais a poder probar también hoy aquí, que la gente de Samsung nos ha facilitado varias para que podáis probarles. Y estas gafas ya se pueden comprar, ahora mismo ya están accesibles en el market si tenéis estos teléfonos, ¿no? Es un nivel más, desde luego la experiencia no tiene nada que ver con las cardboard, ¿no? Esto es lo más básico, un poco más. Yo no diría que la Oculus son más que la Samsung Galaxy tampoco, lo vais a experimentar por vosotros. Es otro sistema, ¿no? De repente ya no es que vamos a utilizar nuestro móvil, sino que vamos a utilizar un ordenador. Vamos a utilizar un ordenador, que puede ser un portátil, que puede ser una torre, da igual, pero necesitas una tarjeta gráfica, necesitas algo que te ayude a moverlo, y ya no es con el uso de tu móvil, sino ya es con el uso de ordenador. Ya os digo que la experiencia, a mí si me preguntaréis, si generamos el debate más adelante, no está muy claro cómo evolucionará esto, pero va a haber lugar para todos, ¿no? Desde luego la oportunidad de que en el móvil ya tienes el hardware es infinita. Y por encima siguen apareciendo cosas que ni siquiera están conectadas ya al ordenador, que aparecerá, pues tipo Sony, que de repente saca Morpheus, que van a estar conectadas a la PlayStation 4. O gadgets que aparecen alrededor de las VR, que vais a ver ahí, probar algunos, que son arneses, sitios para correr, sitios para moverse, un extra que le puedes poner a las gafas para oler, un extra que le puedes poner a las gafas para tocar. Todo esto está apareciendo como extras, como artilugios que se le pueden ir sumando, ¿no? Guantes para ver tus manos. Si os metéis en Kickstarter, está lleno ahora mismo en el Kickstarter de Estados Unidos, casi todos los proyectos que hay son de cosas que se le pueden poner como extra a estas gafas, ¿no? Para entenderlo. El otro motivo por el que estamos aquí es porque la gente que está en España está muy activa. O sea, no tenemos nada que envidiar a otros países. No es esto como cuando estábamos en Internet, que de repente estaba mucho más maduro el mercado en España. En España se está haciendo mucho contenido. Estas son algunas de las empresas que ya colaboran con el DVR Date y que están haciendo desarrollos, que tienen experiencias en VR y que vais a poder conocer todas estas, algunas de ellas hoy aquí y otras en la página que hemos creado para que la gente que podáis tener Cardboards y que podáis tener la Samsung Gear o podáis tener las Oculus, podáis saber qué contenidos se están haciendo en España y qué empresas hacen cosas aquí. Y la última gran reflexión, que para mí es importante, es que estamos, imaginaros, que volvemos atrás y estamos en el 2007. O sea, no soy Steve Jobs, ya me gustaría, pero imaginaros que estuviera hoy aquí con el contaros, os voy a enseñar el nuevo iPhone, ¿no? Que revoluciona la manera de entender. Hoy, aquí, en la parte de atrás vais a poder experimentar algo parecido. Y la pregunta que os dejo a todos vosotros, da igual a qué os dediquéis, da igual qué estáis haciendo ahora, tomaros un tiempo esta tarde, esta noche, y preguntaros qué haríais si estuvierais en el 2007 de la era app. Si volvierais en el tiempo, con toda la información que tenéis hoy en día, con todo lo que habéis pasado, con todo lo que sabéis, ¿qué haríais? Porque esto va a pasar, no va a pasar ahora, pasará en el 2016, estamos en el 2007 de la era app. Todavía le queda, ¿no? Estamos en el 2015, le han pasado ocho años. Pensad que tenéis de ventaja ocho años, que tenéis mucha más ventaja de mucha gente que está hoy en la calle o que no está hoy aquí, y que la reflexión os la dejamos ahí, ¿no? Esas son las preguntas que desde Update nos hacemos, que ¿qué haríamos? Nosotros ya nos hemos hecho esta pregunta y hemos empezado a responderla, ¿qué haríamos? Pues bueno, vamos a crear un recomendador de contenido VR, lo hemos puesto en marcha, se llama dvrdate.com, está hoy ya en formato beta, va a estar gestionado por curators, muy parecido a, no sé si conocéis el producto Produhan, pero es exactamente un código fuente muy parecido al de Produhan, una manera muy fácil de empezar para estar al día de proyectos de VR para la gente que queráis saber más, todo el mundo va a poder publicar, todo el mundo va a poder comentar, todo el mundo va a poder votar, ¿no? Es colaborativo. Esta es nuestra respuesta a la pregunta que nos hacemos. Y sin más, porque tengo un gran defecto, y es que me apasiona esto, pero no puedo parar de hablar, me encantaría estar aquí, pero quiero que realmente tengáis tiempo para tener las experiencias. Vamos a empezar con el primer bloque, con proyectos españoles, muchos de los que tenéis aquí atrás son proyectos españoles, y abrimos con una experiencia que seguramente os va a sorprender, ¿no? Que es de la gente más pionera, es la industria vinícola, ¿no? Una bodega como Ramón Bilbao nos va a presentar una experiencia VR para contarnos el proceso onírico de la creación del vino, y para ello va a estar aquí Juan Carlos Salas de Wonder y Ana Patricia Echegoyen de New Horizons for Brands. Así que, gracias. Si subís al escenario, empezamos con este primer bloque. Muchas gracias. Seguimos. Gracias, Citi. Hola, muy buenas a todos. Bueno, me llamo Juan Carlos Salas, soy director creativo y uno de los fundadores de Wonder, una agencia de publicidad formada por gente que llevamos más de 20 años trabajando con las ideas y que seguimos trabajando con ellas, pero desde o ahora intentando apoyarnos en la innovación y en las nuevas tecnologías para potenciar esas ideas, ¿no? Y, precisamente, lo que nos parece muy importante y todo lo que ha dicho Óscar, está muy bien con el VR y ahora cuando probéis todo lo que está detrás vais a flipar, ¿no? con la cantidad de cosas que podéis ver ahí, pero para nosotros nos parece que lo más importante son las ideas, siempre lo han sido y siempre lo serán. Y desde Wonder lo que nos queremos enfrentar es a proyectos VR, pero siempre que haya una idea potente detrás. Es decir, no generar contenidos VR por la gracia de apoyarnos en lo que te ofrece, sino siempre que haya una idea muy potente, ¿no? En este caso trabajamos en este proyecto para Ramón Bilbao. Lo vais a ver, es una historia en donde contamos el proceso de elaboración del vino de una forma muy diferente a como se cuenta normalmente. Lo vais a ver también. A nivel de producción, posiblemente dentro de unos meses se podrá hacer de una manera muchísimo más impactante que ahora, pero creemos que la idea va a seguir estando ahí. Hemos hecho también desde Wonder la campaña, hemos hecho la campaña del lanzamiento de Licor 43 a nivel mundial, hemos hecho la campaña de televisión y por primera vez, o creemos que por primera vez, hemos generado también una experiencia de VR para que puedas estar dentro del spot. O sea, por primera vez vas a poder sentirte que estás dentro del spot gracias a un contenido de VR que te teletransporta, como decía Óscar, te teletransporta a la fiesta o al spot que puedes ver en la tele. Eso nos parece que es espectacular, eso no se podía hacer hace unos meses, ahora ya sí. Lo estaba hablando hace unos momentos, lo rodamos con unas cámaras GoPro de una forma casi amateur, tres meses después se puede rodar con unas cámaras impresionantes y con una calidad impresionante. En este momento también es importante que haya marcas como Ramón Bilbao o como otras que crean en esto, porque realmente es muy difícil de vender. O era muy difícil de vender hace tres meses cuando no había nada que poner. Ahora ya empiezas a ver cosas, ya puedes comparar, ya puedes decir, tu idea va a quedar más o menos como esto. Pero hace tres meses, cuatro meses, seis meses cuando empezamos, realmente no había nada. Es decir, necesitas un cliente que también tenga un carácter innovador, aventurero, como es Ramón Bilbao, y que más allá de un PowerPoint de verdad crea en ello, porque al final son ellos los que están poniendo su dinero y su proyecto. Es verdad que nosotros, cuando os decía lo de las ideas, nosotros queríamos ser los primeros en crear una idea, una historia, una historia que se contara en VR pero que estuviera a favor de esa idea. Por eso había que crearla desde principio a fin, no queríamos aprovecharnos de contenido en VR que ya había, sino generar una idea de principio a fin. Y eso suponía empezar de cero y empezar a crear un equipo que pudiera hacerlo. Lo hicimos, encontramos a Edgar, que no fue fácil, porque al principio era como atravesar el desierto del Gobi, intentabas buscar productoras o gente que pudiera hacerlo y muchas no sabían ni de lo que les estabas hablando. Y es verdad que al final creo que hemos sido capaces de generar una historia y a la vez de escribir un capítulo de una historia, que es el VR, pionera en España, de la cual nos sentimos muy orgullosos. Porque es verdad que esta historia al principio era totalmente virtual. Como os decía, no había manera de hacerlo, de tocar. Hablábamos de virtual reality y al principio decíamos, tiene mucho de virtual y poco de reality. Seis meses después, es realidad. Y lo vais a comprobar ahora cuando vayáis por todas estas mesas y vais viendo las experiencias. Y sobre todo es inmersiva. Es inmersiva porque son proyectos que a nosotros nos han llevado seis meses de trabajo intenso, de día a día, de enfrentarnos a problemas que no conocíamos, que hemos tenido que ir superando y aprendiendo a la vez que los íbamos haciendo, entendiendo cómo es la tecnología para apoyarnos en los puntos fuertes, pero a la vez tener en cuenta que hay puntos o que hay carencias que hay que tener en cuenta y que hay que intentar sortear para evitarlas y a la vez apoyarnos en lo que realmente hace que la experiencia sea mucho más inmersiva. Y bueno, solo contaros que la agencia ha sido Wonder, la productora ha sido New Horizons con Ana y con Edgar y Ana os va a contar cómo ha sido el proceso de producción que es realmente complicado. Buenas tardes, soy Ana Chegoyen, actualmente directora y gestora de proyectos en New Horizons. Y bueno, como os viene contando un poco Juan Carlos, para nosotros la verdad es que fue superdivertido porque Juan Carlos localiza a Edgar, que era una de las pocas personas que había en España, en ese momento supermetido en VR, llevaba dos años investigando por su propia cuenta, no formaba parte de su trabajo, pero se probó hace dos años la primera gafa que había, que era un kit de desarrollo, vio que aquello funcionaba, le convenció y se puso a investigar. Luego localizar a Edgar era hasta cierto punto fácil en el sentido de que había cuatro peces. Nosotros recibimos el primer encargo de Wonders a finales de diciembre. Yo conozco toda la realidad virtual en casa de Edgar, además con un amigo común arquitecto que también le cambió la vida, lo flipo mucho, y salimos convencidos de que íbamos a trabajar juntos. Cuando aquello sucedió en octubre, no estábamos nada convencidos de que fuera a ser tan inminente, la verdad. Pensábamos, bueno, esto va a pasar dentro de seis meses, dentro de ocho, nos vamos haciendo un poco, yo me voy poniendo la pila, y llegaron ellos en diciembre con un proyecto superbonito, una bodega de La Rioja, española, se posicionaba y decía que sí, que quería meterse en la realidad virtual, y nos pusimos manos a la obra. Para nosotros el proyecto de Ramón Bilbao, bueno, antes de que siga hablando, perdón, tenéis detrás de mí un proceso más bien de making of y de storyboard, de todo lo que hemos vivido con el proyecto de Ramón Bilbao. Cuando empezamos con todo esto, lo más divertido era cómo empezamos a trabajar aquí, porque conocíamos la técnica, nunca habíamos tenido un encargo con un proyecto real, con un cliente real, con un presupuesto real, y había que armar todo, la metodología de trabajo, el equipo de trabajo, el flujo de trabajo, cómo íbamos a organizarnos, qué tipo de perfiles necesitábamos ir incorporando. Y a finales de enero ya habíamos logrado trabajar con la agencia el concepto de la pieza, y sobre todo organizar el equipo de trabajo que para nosotros era fundamental. Nos metimos en una aventura con Ramón Bilbao porque era todo un reto, había que contar el proceso del vino, como se ha adelantado Juan Carlos, y bueno, podía ser más o menos divertido, más o menos tedioso. Llegamos a un concepto muy chulo y entonces empezaron a surgir los problemas. No teníamos una pieza precedente que pudiera resolver la cantidad de cosas técnicas que nos sucedían constantemente. Anécdotas en el sentido de que nos estamos inventando el lenguaje es que a la hora de hablar de las fases del proyecto teníamos que volver a un sitio muy, muy, muy de cine o de teatro que no era habitual para nosotros, porque en realidad virtual cada una de las fases que vais a ver en cada uno de los proyectos que veis funciona con algo que se llama un escenario. Y tú empiezas a trabajar sobre ese escenario. Y no eres ya tanto un diseñador, un diseñador 3D o un diseñador de UX, sino prácticamente un decorador. Y a partir de ahí tienes que empezar a mover, a ver cómo funciona, dónde quieres que capte el usuario, el cliente o la persona de atención. Y fue una aventura fascinante. Finalmente todo resultó bien, llegó a buen puerto, llevamos a tiempo con el diseño de sonido, las locuciones, y Ramón Bilbao presentó finalmente la pieza el 29 de abril con el motivo de presentar su propio Museo del Vino. Este proyecto que desarrollamos con Wonder nos llevó a poder realizar una de estas cosas que se puede realizar en realidad virtual, que es trabajar directamente con 3D. Es decir, trabajas con el diseño propiamente desde el ordenador. Y de la mano de ellos también, y lo voy a contar solo por encima, surgió otro proyecto con Icore 43, que pertenece al mismo grupo, a la misma distribuidora. Y Icore 43 empieza a ver todo esto, le gusta, le pone, también tiene cosas que presentar en mayo, y decide hacerlo. Ya tenían organizada con la agencia una spot para televisión 2D, normal, y bueno, nos metimos nosotros con las Oculus en una grabación, en un rodaje de un anuncio. Ninguno de nosotros procedemos de ese entorno, entonces éramos los raros que colocábamos la cámara con las 12, que las veréis luego por allí, con las 12 cámaras. Y claro, cambiamos todo el sistema de rodaje, porque en un plano 360, que es prácticamente un plano secuencia, no puede estar el director de foto, no puede estar el director del anuncio, no puede estar el coreógrafo, en fin. Sucedían muchísimas cosas muy divertidas que íbamos inventándonos sobre la marcha, porque de nuevo no teníamos reglas, no lo habíamos hecho nunca antes. No se podía monitorizar, nadie podía ver qué estaba pasando, era casi un acto de fe que resolvimos finalmente sobre la marcha, porque las cámaras tienen una conexión Wi-Fi que permite poder conectarla con iPads y con smartphones, y pudimos colocarnos escondidos sobre el propio escenario, detrás de plantas, debajo de la barra, en fin, así, monitorizando lo que estaba pasando y lo que hacían los modelos. Ha sido bastante fascinante. Para nosotros es todo un reto y me imagino que estos lo van a contar también más y mejor a lo largo de la tarde. No se trata solamente de un visualizador, una gafa, esto cambiará, la tecnología cambiará, irá mejor y se convertirá en lo que se convierta. Lo importante de todo esto y lo fascinante que estamos viviendo, y no nos cansamos de repetirlo, es que esto es un nuevo canal, y es un nuevo canal que contiene unas posibilidades que se soñaron, la VR, la realidad virtual, se quedan los noventas en un cajón, la tecnología, el hardware, los chismes, los cacharros, no acompañaban al sueño, y como se ha introducido Oscar perfectamente, llega el Lucky Palmer, la lía, consigue hacer lo que no había hecho Sony, y estamos sencillamente asistiendo a algo que podría muy bien parecerse o bien a las apps en el 2007 o bien al invento del cine. Es como el vos ponía de ejemplo el app, para mí está muy cercano también a que el día uno del cine te pusieran sin contenidos con la mejor cámara del mundo. Me parece fascinante. Y bueno, os invitamos como creativos a todos los que estáis en el sector a que os pongáis un poco la pila porque hay mucho trabajo y mucho que desarrollar y no somos tantos. Y nada más, eso es todo. Gracias chicos. Vamos rápido, vais a tener oportunidad de hacerles preguntas luego, ellos están aquí. Luego os contaré dónde está distribuido todo el mundo para que podáis probarlo, que es muy raro verlo aquí, de verdad insisto, tomaros el tiempo necesario para probarlo. Vamos rápido con la segunda teletransportación. Tenemos la suerte de estar hoy aquí Roberto Romero, que es el creador de Future Lighthouse, que nos va a contar una experiencia donde desde el sofá de casa puedes estar en los 10 lugares más emblemáticos del mundo. Así que vamos deprisa, vamos a coger fuerza para que Ramón nos ponga al día. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias al equipo de VRD y de Update por invitarnos a estar aquí. Vengo a hablaros un poquito de una experiencia que hicimos para Avis, ¿vale? Primero dejarme que me presente. Soy Roberto Romero, ¿vale? Fundador de Future Lighthouse, junto con Nicolás Alcalá. Nicolás es el director del Cosmonauta, que seguramente os sonará como el primer proyecto de crowdfunding en una película en España, ¿vale? ¿Podéis poner el vídeo por fin? ¿El primero? Vale, bueno, pues un poco, al igual que lo que os contaba Anita de Edgar, yo también empecé a prototipar en realidad virtual en 2013, cuando conseguí hacerme con el primer kit de desarrollo. Hubo una persona que me introdujo, que fue Asira Ranz, que algunos a lo mejor lo conoceréis, que es un emprendedor de aquí, de España. Y, bueno, a mí me fascinó todo esto. Yo vengo del mundo de audiovisuales, de creación de contenido 3D, de multimedia. Los últimos cinco años he estado trabajando en Campus Party como director de producción multimedia. Ha sido fascinante y me ha dado la posibilidad de estar en contacto con tecnología, ¿vale? Y, bueno, básicamente empecé a trabajar en paralelo en los tiempos libres y tal. Y en una de las ferias, pues, vinieron a verme la gente de Avis y nos pidieron que se hacíamos algo, ¿no? Ad hoc para ellos. Y ahora lo voy a contar. Os quiero introducir un poquito la realidad virtual, aunque ya la ha hecho antes Oscar, ¿vale? Pero así rápidamente, para no freír mucho el cerebro con esto. Quiero que hagáis un ejercicio mental de quedaros con algunas claves que son claras y concisas y las retoméis luego después de ver las experiencias. Porque como os han dicho todo esto, a lo mejor no tiene mucho sentido para los que no habéis probado, ¿no? Estamos centrados en crear contenido de ficción para realidad virtual. Creamos contenido alucinante que tiene un impacto emocional brutal que perdura en el tiempo. Y creemos que la realidad virtual es un medio, no es un periférico, no es hardware, ¿vale? Estamos hablando de una nueva pantalla. Es un nuevo lenguaje. Imaginaros dentro de un helicóptero una película, ¿vale? Imaginaros que la película es de acción, que tenéis alrededor una guerra, ¿vale? Donde los casquillos de bala pasan alrededor vuestra. O que estáis conquistando el Reichstag en la Segunda Guerra Mundial. Vosotros, en primera persona. Imaginaros que estáis mirando dentro del cuerpo humano, ¿vale? Cómo se concibe la vida. O que estáis ganando unas olimpiadas y miles de personas están coreando vuestro nombre y aplaudiéndoos. La clave de todo esto es la presencia. El que vuestro cerebro se crea que está ahí. Esa es la magia. La magia es la presencia, ¿vale? ¿Por qué tenemos que contar estas historias en realidad virtual? Porque es impactante. Es súper impactante para todos. O sea, todos los que estáis aquí y los que no la habéis probado sobre todo y los que la habéis probado probablemente descubráis hoy algunas aplicaciones que os van a impactar muchísimo. Amplifique las emociones. Muchos vais a sentir vértigo, muchos vais a sentir miedo. Algunos incluso vais a querer estar ahí y no salir, ¿vale? Y no volver al mundo real. Es normal, nos ha pasado a todos. Es una máquina brutal de empatía, ¿vale? Somos protagonistas. Estamos en primera persona. Conocemos otras personas dentro del mundo virtual. Empatizamos con ellos enseguida. La experiencia social. Y esto os lo vais a explicar vosotros mismos al final del día, ¿vale? Porque vais a estar hablando y charlando sobre lo que habéis visto. Es lo mismo que pasa cuando sales del cine. Hablas con la gente y comparten la experiencia, ¿vale? Y es para todo el mundo. Da igual la edad que tengas. Podéis ver vídeos de abuelas en internet que son flipantes, ¿vale? Donde veis las reacciones. Da igual la edad que tengáis. Da igual que seáis más pequeños o más mayores. Es para todo el mundo. Y, bueno, venía a hablaros un poco de la experiencia de Avis, ¿no? Avis vino a una feria en Sting Sour de aquí de Madrid y nos vio haciendo una demo con una montaña rusa antigua que se utilizaba con el DK1, ¿no? Y llamaba mucho la atención de la gente. Y, bueno, se quedó ahí. Unos meses después vinieron y nos dijeron que diseñáramos una montaña rusa ad hoc para ellos. ¿Vale? La montaña rusa la conseguimos en este primer conceptar, ¿vale? Y era una montaña rusa que pasaba por la ciudad de donde ellos tenían sedes. ¿Vale? Bueno, hicimos un pequeño trabajo con unos colaboradores externos. En este momento todavía no había montado el estudio. Estaba trabajando por mi cuenta y seguía trabajando en campus. Entonces externalicé bastante, ¿vale? Yo tuve toda la idea creativa y, bueno, iba apoyando el trabajo. Hicimos un poco diseño de edificios emblemáticos, ¿no? De la ciudad de donde había oficinas de Avis. ¿Vale? Y, bueno, estos son algunos de ellos. Considerábamos que era muy importante conceptualizar, ¿no? El arte, ¿no? Y que no fuera realista. Que fuera un poco más cartoon. Tenemos alguna limitación todavía con el hardware y no podemos hacer cosas ultra realistas sin grabarlas. Pero tampoco era el fin. El fin era impactar, ¿no? Y creo que estas ilustraciones reflejan muy bien cómo podemos impactarnos sin crear algo realista. Son unos diseños bastante chulos, me parece. Bueno, diseñamos toda la ciudad. Diseñamos el coche donde iba a ir el espectador. ¿Vale? Al final, la marca de Mercedes no iba porque no quisieron poner pasta. Bueno, pasábamos por un montón de sitios espectaculares, ¿no? También había un dragón, ahora lo veréis. ¿Vale? Y, bueno, un poco este fue el trabajo de llevar ese concept al 3D. ¿Vale? Esto es un poco el trabajo de modelado y de modelos finales que hubo. Alguna escena ya del entorno de tiempo real de Unity. Y este es un poco el resultado final. ¿Vale? Una imagen para que veáis cómo quedó. ¿Vale? Ahora os invito a todos a que paséis a verla. El siguiente vídeo, por favor. Y todo esto se materializó el día en Fitur. ¿Vale? Todo esto era una experiencia para Fitur, para la Feria Internacional de Turismo. Donde, pues, vais a ver en el vídeo tuvimos un gran impacto. Vinieron miles de personas. Os dejo que veáis el vídeo y ahora sigo. Con la Feria Internacional en todbled en el vídeo hoy en el izz casting. Vas a ver y ahora a venти y ahora a brother te larade y ahora a выход en el vídeo que es aquí se llama la Feria Internacional que te va a perder es el máximo para regionarlo. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Para toda la parte tecnológica nos ayudaron unos amigos que también están aquí de Estudio Futuro, en concreto Gonzalo Rui Pérez, que es un genio, es un ingeniero, y me ayudó en toda la parte de programación de no llegaba y optimización, sobre todo para pasarlo a varias plataformas. La aplicación está disponible tanto en Oculus Rift, como en iOS, como en Android. La aplicación se ha presentado en tres eventos internacionales de momento, aquí en Fitur, en Mundo Abreu, en Lisboa y en Social Media Week en Roma, llegando obviamente a decenas de miles de personas. Forbes nos incluyó en los más de Fitur de esta edición de este año, lo cual me hizo sentir bastante orgulloso. Y, porfa, el vídeo de este. Incluso Pedro Piqueras habló en Telecinco de la Montaña Rusa. Bueno, un poquito de ilusión salir en la tele, ¿no? Por primera vez con esto, ¿no? No había visto nunca en la tele ninguna referencia en realidad virtual. ¿Me ponéis en la tele? Fitur, no solo es un escaparate turístico. Y a disfrutar. Por disfrutar, se disfruta hasta virtualmente. En este coche de avis y con unas gafas creeremos estar... En la montaña rusa, el mundo a nuestros pies. Bueno, todo esto sucedió en enero, ¿vale? Y yo estaba muy contento. Y, bueno, como os he dicho, era multiplataforma. La aplicación estaba en Oculus para Cardboard con Android y iOS, ¿vale? Y tengo pendiente de adaptarlo a Gear, que en algún momento de mi vida sacaré un momento de tiempo libre para hacerlo. Y también os quería hablar un poco de estos dispositivos, ¿no? Cardboard es compatible con todos los smartphones, con los que tenéis en el bolsillo seguramente todo el mundo de aquí. Son económicos porque se pueden fabricar desde 2 dólares para cantidades grandes. Y tiene una distribución súper fácil porque lo podemos distribuir con prensa, etc. Tenemos los modelos de gama alta, que son algunos de los que vais a probar también aquí. Oculus, HTC todavía. No está, solamente lo tienen algunos desarrolladores. Es la mejor experiencia. Necesitas una máquina, como he dicho antes, Oscar, más potente, ¿vale? Y es el próximo estándar de consumo. Se empieza a vender en el primer trimestre del año que viene, ¿vale? Junto con las HTC y luego las de Sony con la Play 4 y llegarán un poco más tarde. Estas son las Samsung Gear, ¿vale? Que también las vais a poder probar y son unas gafas espectaculares porque solamente con un smartphone la verdad es que consigo una experiencia muy, muy buena, muy cercana a lo que va a ser el modelo final de Oculus seguramente. La industria tecnológica ha invertido más de 3 billones de dólares en crear todo este ecosistema, ¿vale? En crear este hardware, ¿vale? Esto nos hace una idea de que es una apuesta fuerte, que es una apuesta seria, ¿vale? Si ellos apuestan, aquí creo que va a haber mercado, ¿vale? Las consultoras hacen unas previsiones de 8,4 billones de dólares en el mercado de contenidos para 2018. Eso es un pastel enorme, ¿vale? Y creo que merece mucho la pena empezar a crear contenido para esto. El modelo es tipo app, ¿vale? Uno de los modelos. Nosotros vamos a explorar este, obviamente, y vamos a explorar otros. Pero el punto de entrada para cualquiera, bueno, los que estéis aquí ya estáis dentro porque tenéis todos una gafa de cartón y me alegro mucho de que haya tanta gente con gafas ya. Y, bueno, estamos hablando de algo que es un disruptor, ¿no? De industrias. No me voy a alargar más porque vamos justo de tiempo y nos apetece que probéis las aplicaciones. La realidad virtual, ¿vale? Es The Last Frontier, como dicen en Star Trek, ¿no? Donde ningún hombre ha llegado antes, ¿vale? Disfrutémoslo. Muchas gracias a todos y tenéis mi contacto. Muchas gracias, Roberto. Has estado súper puntual. Bueno, pues con este ritmo que ha pillado Roberto, que la ha clavado en el tiempo, seguimos con este espíritu. Y sin más, César Urbina, de la productora Hidalta Films, que nos va a contar uno de los muchos proyectos en los que ya llevan tiempo trabajando, en este caso para Corona Sunset Experience. Nos ha traído también una demo con una cámara bastante espectacular, que es la Lady Back 3, que él nos contará. Así que hemos hablado del turismo, hemos hablado de educación y vamos a hablar un poco ahora de ocio que dan ganas. César, cuando quieras. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a The Update por organizar este evento, porque la verdad es que nos hacía mucha falta a los que llevamos años ya metidos en esto, ¿no? Bueno, Hidalta 360 es el departamento de Hidalta Films, una productora, que arrancó hace cuatro años en la ciudad de Vigo, ¿no? Nos encargaron una... Nuestras marcas más... Perdón, ¿eh? Uno de nuestros clientes importantes nos encargó la proyección en un DOM, ¿vale? Esto fue hace casi cuatro años y para nosotros fue un gran reto, ¿no? Porque en España en aquel momento no encontrábamos a nadie que hiciera proyecciones con un solo proyector en una esfera, ¿no? Entonces, pues, con nuestros amigos de 3D Scénica que están por aquí y con un ingeniero australiano, pues, conseguimos el software necesario y el espejo para conseguir hacer este tipo de proyecciones. Nos rodamos en el País Vasco imágenes de naturaleza, de playas, de bosques, mucha postproducción y, bueno, el proyecto fue un éxito y para nosotros el comienzo de un camino que nos ha traído hasta aquí, ¿no? De los DOMS hemos pasado a la realidad virtual, ¿no? O sea, para nosotros han sido cuatro años de trabajo, pero para la realidad virtual parece que han pasado 20, ¿no? O sea, el poder pasar de proyectar una imagen en una esfera a poder verlo en un dispositivo móvil cambia todo, ¿no? Yo quería usar unas palabras de Mark Zuckerberg en la última conferencia de desarrolladores en las que decía que cada 10-15 años surge una nueva plataforma de computación, ¿no? Ellos consideran, Facebook considera, que la realidad virtual y la realidad aumentada forman una parte importante de este proceso, ¿no? Para eso no tenemos más que remitir un poco a los datos que ya ha avanzado Oscar un poco. El volumen de dispositivos que se va a vender de aquí a cuatro años se están hablando de unos 83 millones de dispositivos. Fijaros que solo en el último año, en el 2014, cuando todavía están trabajando para desarrolladores, ya se han vendido 200.000 unidades. O sea que el interés por este tipo de tecnología está creciendo mucho, ¿no? Cuando consigan producir dispositivos a un precio competitivo, que haya una plataforma de distribución que nos permita a todos los espectadores disfrutar de estos contenidos, pues el consumo, esperemos que vaya a ser masivo, ¿no? Bueno, pasar de un contenido de Don 360 a un dispositivo es gracias a que los smartphones y las tablets aparecieron con giroscopios, ¿no? Esto permite que el espectador, que todos vosotros cogeis la tableta o el teléfono y antes de poner las gafas podáis moveros y disfrutar los contenidos 360 y convertiros vosotros en los realizadores de esta película, ¿no? Entonces, nosotros hemos desarrollado este proyecto también que se llama Camino de Santiago 360 grados que después de dos años, esperemos que el próximo mes de julio podamos publicar en la que, si estáis interesados, pues luego nos dais los datos y os registramos para que podáis testearla y nos deis vuestro punto de vista, ¿no? Me gustaría que pudierais un momento el vídeo para... Si mueves tu tablet o smartphone en cualquier dirección tú vas a poder elegir el encuadre Puedes elegir tu propio camino decidiendo si me acompañas a mí o a Antonio pulsando sobre uno de esos iconos que aparecerán en la imagen Y pulsando sobre ellos podrás acceder a vídeos en HD, fotos y mucha más información Peregrino, buen camino Vale, todo esto nosotros lo hemos rodado con esta cámara, ¿vale? O sea, yo quería explicaros un poco el funcionamiento y usar este ejemplo para que podáis entender cómo funciona el 360 grados Una parte es lo que habéis visto, que son ejemplos hechos en 3D pero esto está rodado, ¿vale? Entonces, este sistema de cámaras que ahora deberíamos estar viendo ahí detrás, ¿vale? Permite que yo que estoy aquí en primera fila salga en el plano y los que estáis ahí detrás también salgáis en el plano, ¿vale? La cámara 360 lo roda todo Esto, como realizadores y productora que somos lo hemos pasado canutas, ¿vale? O sea, rodando porque cuando dices acción o sea, hay que buscar un escondite O sea, eso es lo primero que buscamos todos Rodando el Camino de Santiago imaginaos en Castilla ahí en medio de los rastrojos vestidos de peregrinos pues así lo hemos pasado bastante mal, ¿no? Pero es otra manera de rodar es divertida y cambia totalmente la narrativa O sea, cuando se lo hemos enseñado a directores de cine han dicho pero chicos, esto me está quitando el trabajo ¿Vale? Pero bueno, no es así porque al final hay que dirigir las historias es un poco más como el teatro ¿Vale? Pues este sistema de cámara lo que permite es hacer un preview ¿Vale? Que luego hay que pasar a postproducción y hay que coser y hay que hacerlo perfecto ¿Vale? Porque hay problemas hay problemas de distancia no te puedes poner en cualquier sitio o sea y esto permite hacer un streaming también y puedes hacer una realización en directo como han hecho pues en la Super Bowl o en los Juegos Olímpicos o en este tipo de eventos solo es que hasta ahora se podían permitir hacer este tipo de misiones ¿No? Aquí tenemos un ejemplo que hicimos con Carlos Sobera que fue uno de nuestros primeros primeros cortos con los cuales hemos ido aprendiendo para conseguir llegar a producir pues el proyecto que os veníamos a hablar hoy ¿No? Esto está rodado con otro tipo de 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 sistema de cámaras ¿Vale? Que desde hace dos años apareció unos inventores que se inventaron unos rigs para poner las GoPros juntas y conseguir rodar algo parecido a lo que consigue esta cámara y para y para poder rodar la esfera entera pues tuvimos que colocar una séptima cámara en otro punto del dron y y hacer muchos cálculos por problemas de paralaje por problemas de distancias por problemas de ópticas pero pero conseguimos pues una imagen que creo bastante espectacular y que luego vais a poder poder disfrutar porque al final todo lo que os contemos si nos ponéis unas gafas no sirve de nada la realidad una imagen vale más que 360 palabras otra manera de poner la cámara la podemos poner en el casco del equipo de Alex Márquez con el que rodamos el año pasado una experiencia 360 grados corres con él compites contra él y y esto si al contenido rodado en 360 le añades elementos físicos e interactivos consigues instalaciones en las que la experiencia va más allá ¿vale? en este caso la moto está sincronizada con la película está rodada en 360 grados como podéis ver aquí hay unos ventiladores que sacan aire el 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 usuario de la moto puede acelerar la película puede puede frenar la película el viento te sale encima o sea la experiencia es es brutal esto se va a estrenar en breve y Estrella de Galicia lo va a lo va a presentar en el en el mundial de motociclismo ¿no? bueno otra experiencia interactiva que creo que podéis probar ahí después ¿vale? que es una adaptación de la aplicación camino 360 mucho más sencilla sin nada que ver con la adrenalina en el que vais a poder disfrutar pues la cátedra de Santiago o o paisajes alledos lo más bonito del camino ¿no? nosotros después de cuatro años hablando y siendo cicerones en el desierto porque hemos ido por muchos sitios explicando esto la gente al principio no lo entendía poco a poco empezaron a aparecer más ejemplos sobre todo fuera de España y dimos con una agencia que nos creyó que confió en nosotros que busca nuevas ideas y maneras originales de contar las historias que es la despensa ingredientes creativos y con ellos pues hemos hecho dos proyectos ¿no? el primero fue Annie B. Sweet que rodamos un videoclip en 360 grados en que el espectador puede elegir la historia que quiere seguir es una historia como un cluedo con asesinatos en el que tienes que descubrir y posteriormente el siguiente proyecto que hemos hecho pues es el de Sunset Experience ¿no? la idea de este proyecto nace con la pretensión de enviar o sea de que los los asistentes a la Sunset Session que organiza este Corona este verano pues al ponerse las gafas puedan volar a una playa paradisiaca y salir y salir fuera de Madrid o de la ciudad en la que estén ¿no? para ello pues pues rodamos rodamos en Mallorca ¿no? porque la agencia consideró con nosotros buscamos localizaciones que tuvieran que ver con el espíritu de marca de Corona ¿no? buscar ideas frescas paisajes increíbles en el Mediterráneo ¿no? pues como podéis ver estas son las localizaciones que si estáis interesados pues luego las podemos decir porque fue bastante complicado estar ahí antes de que el sol amaneciera ¿no? porque teníamos que buscar esos momentos esos momentos de luz que tenían que ser Sunset o sea tenía que ser atardecer pero lo rodamos en amanecer en el atardecer en pleno mes de en pleno mes de invierno en pleno mes de marzo de febrero y conseguir pues algo como algo como esto ¿no? que es un ejemplo que se ve un poco peor que lo que vais a ver luego en las gafas ha llegado el momento vuela de febrero de febrero Bueno, yo quería terminar la charla para que paséis a probar los juguetes que tenemos con una frase que usa Corona en su presentación, que es abrir los ojos y disfrutar cada segundo del viaje que os promete la realidad virtual. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Bueno, estábamos todo el rato, que hay que probarlas, hay que probarlas. Vale, ya hemos hablado de marcas, hemos hablado de cómo entender ahora mismo cómo las marcas pueden partar de esto. Mientras que en el escenario vamos montando, vamos subiendo las sillas, queríamos acabar con una pequeña sesión, que siempre generamos un pequeño debate donde poder hacer preguntas y poder participar hablando un poco de la cultura, de cómo se puede plantear más allá del papel de las marcas, cómo van a ser las nuevas series, cómo van a ser las nuevas películas. Y qué mejor que eso, que la idea original era que Juan Carlos Ortega, que muchos conocéis, humorista y colaborador de Alcadena SER, en el último momento que iba a moderar la mesa, no ha podido venir por temas personales, lo va a hacer el gran Edgar. Para mí Edgar es de las personas más importantes e influyentes del mundo de VR en España, ha sido la persona que nos contó hace unos meses que esto estaba pasando, la persona más generosa, porque muchos de los que estáis hoy aquí os ha invitado él y habéis accedido al mundo del VR a través de Edgar, así que Edgar Martín, que es el fundador de New Horizons Virtual Reality for Brands, no puede ser más larga el nombre de tu compañía, va a ser el encargado de guiar la conversación y tenemos el lujo y la suerte de contar con Álvaro Longoria, director de cine, fundador de Morena Films, que muchos conoceréis, y Añaki Martín Corena, director creativo de Canal Plus España. Así que ponentes de lujo, guiador de conversación de lujo, os dejo con ellos y os cuento la parte final expositiva y empezamos a verlo. Gracias. Te dejo esto, porque acaso no hace falta, ¿no? No necesitas. Muy bien. Primero, queremos hacer una demo in situ con alguien que nunca haya lo aprobado, que se sube aquí, o sea, un cerebro virgen, que le llamamos, que pueda venir aquí para probar una experiencia y decirnos lo que está viendo y qué siente, ¿no? ¿Alguien de primera fila, tú? ¿Tú lo has probado? ¿Quieres sube, sube, sube? No te preocupes. Un aplauso. Muy bien. Simplemente lo que quiero es que entres a este entorno. Me digas, ahora hemos estado en Play, ¿no? Sí. Vale. Un segundito. Dime si sale algo. Sí. ¿Unas letras? Vale. Allá vas. Mira donde quieras. Vale. Cuéntanos lo que estás viendo. Pues estoy viendo el espacio y la Tierra y estoy como en una nave espacial. Es increíble. Sí. Ahora estoy en la Luna, parece, ¿no? Parece la Luna. Veo las nubes y veo un paisaje muy lunar, muy rojo. Y mi sombra, parece. Incluso mi sombra. La siguiente escena es muy importante porque vas a ver personas delante de ti con volumetría. Eso es muy importante porque hasta cierto punto me gustaría incluso que la situaras en el espacio. Madre mía. Estoy en algún lugar, parece Birmania o algún sitio así. Estoy en la típica tienda que debe ser la del lugar con una familia y están comiendo. Están comiendo arroz en una taza, están los padres, el niño y estoy en el centro. Impresionante. Como si estuviera comiendo con ellos. Muy bien. En un espectáculo. Y soy parte del espectáculo. Fíjate, ¿a tu alrededor qué tienes? Nunca mejor dicho. ¿A tu alrededor qué tienes? A mi alrededor parece un espectáculo, es un teatro. Están todos los equilibristas, están haciendo piruetas arriba. Hay un payaso que me está hablando, muy especial. Me está hablando. Parece como del Circo del Sol, ¿sí? Eso, es el Circo del Sol. Muy bien. Y ahora estoy, parece el Big Bang. Parece un colapso, no lo sé, parece un agujero negro o una nebulosa en el espacio siempre. Muy bien. Pues aquí termina tu aventura. Increíble. Esta es la UBR. Muy bien. La UBR creo que es algo muy importante, ¿no? Y que es un disruptor de mercados, sobre todo porque tiene algo muy primario. No tiene una curva de aprendizaje, sino que simplemente ha tardado un segundo y ya estabas teletransportado a otro lugar. Eso cambia el mundo, hasta cierto punto. Entonces, eso en su momento me pasó a mí. Cuando recibí el prototipo inicial de Oculus, yo venía del mundo de publicidad, del mundo de diseño, trabajaba en Twenty, de hecho, muy feliz. Y cuando lo probé, fue como un punto de no retorno. O sea, todo lo anterior parece el pasado, ¿no? O sea, parece como la prehistoria. Porque se nos abre un mundo de contenido, un mundo que hay que diseñar, hay que crear, y está vacío, entero. Entonces, yo empecé a trastear con ello hasta el día de hoy, ¿no? Que ya me metí en New Horizons y empezamos ya a generar este tipo de experiencias. Y errando mucho, ¿no? Porque es el día cero de una tecnología y en parte eso es lo bonito, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, nuestros dos invitados, yo lo que me gustaría sobre todo, primero es que me contéis, cuando lo probasteis, qué os pasó, ¿no? O sea, de hecho, creo que fui yo en todo el mundo. Y entonces, bueno, llegué un día a ellos dos, ¿no? Con mis Samsung Gear y con las Oculus, en todo caso, con la maleta, además. Y entonces les dije, oye, chicos, no sé dónde va a terminar esto, pero aquí tenéis una nueva tecnología vosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, contanos un poco qué os pasó, ¿no? Bueno, yo, al principio, yo no soy un gran fan de la 3D, del cine en 3D, como se ha demostrado. Hay muchas de estas cosas que tienden a ser muy breves, ¿no? Y que durar es una moda. Y al principio dije, he estado un poco escéptico porque conocía, no lo había probado nunca. Y pensé que sería algo así como un poco temporal, un, ¿cómo se dice? Un efímero. Pero la verdad es que cuando lo probé, aluciné totalmente, me quedé totalmente impresionado. Lo segundo que pensé fue, el porno en esto tiene que ser increíble. Y están en ello. Están en ello, me imagino que todavía no lo he probado. Y la verdad es que, bueno, yo soy empresario, soy productor de cine y de documentales, y soy creador, o sea, soy director también. Y claro, las tres partes de mi cerebro se pusieron en movimiento inmediatamente, y lo primero que hice fue irme a la sala de hábit, que estaba Julio Meden montando, y decirle, Julio Meden, vente inmediatamente, porque esto lo tienes que probar, ¿no? Y de hecho lo probó en el mismo momento y tuvo una experiencia similar. Eso le llamamos la tormenta de ideas. Siempre cuando alguien prueba la VR, primero suelta palabrotas, porque es tan primario que realmente no puedes... escribirlo, no puedes adernarlo, ¿no? Es como, hostias, ¿no? Y lo siguiente, en el momento que te lo quitas, tu mundo ha cambiado. O sea, empiezas a hacer así, ¿no? Como una ruleta, y de repente lo ves a tu trabajo, a tu sector, en tu caso Iñaki, en el sector televisión igual, fue algo parecido, ¿no? Sí, la verdad es que la experiencia es muy religiosa, en el sentido de que es como una especie de bautismo, ¿no? O sea, cuando no lo has probado nunca y lo pruebas, hay uno antes y un después. Y eso sí que es verdad que funciona así, ¿no? Y de hecho te guste más o menos la realidad virtual, la realidad aumentada o el 3D, ¿no? Pero es verdad que tiene tu cabeza, empieza... o tienes la opción de ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Y eso es la leche, ¿no? Y es verdad que la primera vez que te las pones es muy impactante, ¿no? Y sí, lo primero que haces es intentar llevarlo a tu sistema de trabajo, a donde trabajas o lo que haces, ¿no? Entonces las posibilidades son absolutamente infinitas, ¿no? Yo que me dedico al mundo de la tele, pues es que, claro, ya se están haciendo cosas, ¿no? En las Olimpiadas, han hecho cosas, pero esto como está tan en mantillas y está tan empezando, bueno, ahora realmente se puede poner una cámara en el centro de un estadio y podrías tener la sensación de que estás ahí en mitad, ¿no? Eso es. Pero en el momento que no haya una con 12 cámaras, sino que haya 24 con 12 cámaras y la tecnología ha avanzado, las cámaras sean la hostia, la calidad sea brutal, la experiencia va a ser tan salvaje, ¿no? Que no sabemos si esto va a acabar con todo lo que hay ahora mismo inventado, ¿no? Eso es. Hay una parte, digamos, romántica en todo esto, yo creo que es un poco lo que... Todos los chicos que vais a conocer aquí son gente que ha empezado desde muy abajo, o sea, gente que ha estado en garajes, como digo yo, justo por eso, porque es algo que está todo por hacer. Entonces, nunca va a venir de una gran empresa que contrate a 60 personas y diga, venga, este es el plan, porque realmente no hay plan, o sea, es ahí una tecnología nueva, vamos a errar, vamos a crear todo esto, junto con clientes o con marcas o con sectores y no sabemos dónde terminará, pero el lugar creo que será mágico, ¿no? Que será un lugar nuevo y que diremos, estuvimos allí, ¿no? Que eso es lo que nos pasa, ¿no? A todos, ¿no? Que es un poco como estuvimos allí y creo que esta vez ha ocurrido, ¿no? La siguiente pregunta, claro, es, después, vale, después de esa tormenta de ideas, cuando haces run, 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 ¿qué empresa montaríais? O sea, esto de que va de hardware, de porno, va de, no sé, de venta, o sea, de retail, o sea, ¿cuáles serían un poco las primeras opciones que se os vienen a la cabeza? Yo lo tengo clarísimo, de hecho, la palabra que más se ha repetido hoy ha sido la palabra contenidos, ¿no? O sea, aquí hay un hardware nuevo, que es revolucionario, que va a dar una experiencia nueva a todos los, y de hecho, los que lo vais a probar ahora, que me estáis dando muchísima pena que no lo podéis probar ya, pero verdaderamente es algo distinto. Y eso hay que alimentarlo. O sea, esto, nosotros creemos que en diciembre va a haber un boom de gafas, todos los niños van a pedir a los reyes sus gafas, y lo que hay que dar es contenido, hay que proveer este nuevo canal de contenido. Yo creo que ahí está, porque el hardware, como veis, es tan sencillo que ya las hacen las gafas por dos euros. Es que, por claro, en hardware no hay negocio, yo pienso eso. Es algo hasta cierto punto anómalo, porque no es una tecnología como ha ocurrido con el iPhone, o no es una tecnología así, que de repente tú, bueno, pues te presentan un hardware, lo compras, tiene éxito, y el contenido viene después. Aquí estamos hablando de una historia diferente. O sea, es un chico que crea un prototipo, ese prototipo se empieza a mover por visitas, ¿no?, de tú a tú, y genera una industria antes de que salga ningún producto final. Yo creo que eso es anómalo, ¿no? O sea, yo creo que eso, en los años que llevo yo en tecnología, he vivido internet, he vivido el mundo apps, el mundo de la publicidad digital, yo creo que nunca había ocurrido así. Entonces, esa explosión, si está ocurriendo hoy con el boca a boca, ¿qué va a ocurrir cuando en el corte inglés tengas un tótem o un lineal donde tú puedes hacer esto mismo, ¿no?, que acabas de hacer tú, y de repente digas, 200 euros, que te lo compras. O sea, directamente no... Además te dicen, y tu móvil es el que va a mover esto, ¿no?, con aplicaciones. Claro, y además que no solo las gafas son relativamente asequibles, sino que, eso tú sabes muchísimo más, pero la producción también es muy asequible. O lo es ahora. O sea, llegará un momento que las grandes marcas, entrarán Panavision, entrarán todas las grandes marcas que hacen cine, y harán unas cámaras complicadísimas, carísimas, o no, no lo sabemos, o igual no. Y se hacen cosas buenísimas y tecnológicamente avanzadísimas, pero no tan caras, ¿no? Con lo cual, además, lo bueno de esto es que nace muy democrático, ¿no? Y eso es genial, ¿no? Eso es lo importante. Lo podéis ver ahora, por ejemplo, ahí tenemos una de las cámaras que son GoPros. La GoPro, puedes ir al Decathlon y comprártela prácticamente, ¿no? Entonces, hasta cierto punto llega el momento que esto se socialice mucho. Lo hablaba hace poco con una persona del mundo hardware, que decía que él, donde venía el potencial de esto, o sea, donde montaría él la empresa, es en esa cámara, ¿no? Esa cámara que tú, de repente, dices, la coloco aquí, ¡pac! Y de repente, lo que está grabando es un 360 volumétrico, que es eso que acabas de ver, ¿no? Que las personas están realmente ahí. Y eso es un recuerdo. Y eso, compartirlo en redes sociales, puede cambiar el mundo hasta cierto punto. Porque ya no es, te comparto una foto, te comparto un GIF animado, un meme o cosas así. Estoy compartiéndote la fiesta de ayer o el nacimiento de mi hijo. ¿Qué poder tiene eso? O sea, eso puede cambiar el mundo hasta cierto punto, ¿no? Entonces, la ola en la que estamos es imprevisible, ¿no? Hasta cierto punto. Y además, desde el punto de vista creativo, yo creo que es un concepto bastante innovador, porque hasta ahora, cuando se hacía un documental o una película, siempre es el punto de vista de un director sobre un tema, ¿no? O sea, tú estás siguiendo, a través de los ojos del director, lo que él quiere que tú veas. Y aquí es otro, es un cambio, un punto de vista totalmente distinto. Es el director o el creativo el que te tiene que presentar un mundo en el que tú mandas, ¿no? En el que tú puedes elegir por dónde quieres ir. Y yo creo que eso es algo también interactivo desde el punto de vista del usuario, muy interesante y muy divertido. Es casi como un videojuego, pero con realidad, ¿no? La realidad aumentada yo creo que va a ser alucinante, ¿no? Eso es. Lo bueno que tiene para los que también nos dedicamos a los contenidos es que no te excluye. Es decir, que la tecnología es la que es, pero al final es el contenido, es el rey, ¿no? Esta frase tan manida, pero es verdad. Y aunque llegará también un momento en que, en un momento futuro, en todo esto también, en que no solo habrá una cámara, sino que el director o el que haga esa pieza o esa experiencia, sí te lleve él hacia donde quiera. Ahora, en un momento, tienes una sola cámara donde ves los 360 grados y tú eres el que decides. Pero probablemente eso evolucione, incluso no sea así. O sea, sí que te lleven hacia más sitios, donde hay otras cámaras, donde habrá otros tiros de cámaras. Y ahí sí que empezará, de verdad, el director, en ese sentido, a tener un oficio más parecido a lo que es el cine o las series, ¿no? Sí, es una vuelta casi al teatro, podemos decir, ¿no? En el que tú creas un escenario, ¿no? Y todo se desarrolla ahí dentro, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que se complicará luego la historia para que no solo sea tan teatral, en ese sentido. Yo me da la sensación de que los puntos de vista serán muchísimo más complejos y ahora es muy básico eso, ¿no? Pero el director podrá meter mucha más mano y hacerlo más personal, mucho más de lo que ahora puede ser, ¿no? Es muy básico, ¿no? Eso es. Streaming 360. El streaming 360 3D ya se ha conseguido, lo acabáis de ver ahora en directo. O sea, esto que acaban de grabar, yo puedo emitirlo en internet y puedo recibirlo en unas gafas en la pirámide de consumo, o sea, desde Oculus hasta Cardboard. Eso cambia todo también, ¿no? Porque hasta cierto punto yo puedo estar en un concierto de Rolling Stone, en primera fila, le podemos llamar el espectador virtual, estar en primera fila por 3 euros. ¿Qué cambia eso también, no? No, eso, porque el mundo de la tele y las retransmisiones es una salvajada. O sea, va a ser como volver a hacer, es que no va a tener nada que ver. Eso es. Poder ver unas olimpiadas con esa tecnología, y no tan básica como puede ser ahora, sino de verdad dentro de un año o dos, con una realidad mucho más inmersiva y mucho más salvaje, es que es brutal. O vivir la carrera de Fórmula 1 en el casco desde el punto de vista de Fernando Alonso, ¿no? Con su accidente en directo, o sea, eso, no sé, va a ser una pasada. Sí, o estar en hombres y mujeres y viceversa, ¿no? Sí, sí, sí. De tronista, ¿no? Sí, sí, sí. Total, sí, sí, efectivamente. Y podré elegir quién eres de los que están ahí, ¿no? Eso es. Yo creo que sobre todo lo que es alucinante, a mí lo que más me llamó la atención fue el tener la sensación de que no vas por detrás. Es una cosa que ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? O sea, esto que está pasando aquí es que está empezando. O sea, es un mundo nuevo totalmente donde todos los que estamos aquí como que somos casi los pioneros, ¿no? Y eso es súper excitante, yo creo, desde el punto de vista creativo, más, ¿no? O sea, aquí todo es posible. Ahora lo que hay que hacer es elegir qué es lo que la gente quiere experimentar. Esto es. Saltar del paracaídas, obviamente todo eso se está haciendo ya, el fútbol es obvio, son cosas obvias. La cuestión es, yo creo que la clave está el que vaya un paso más allá y empiece a ser hipercreativo en los contenidos. Eso es. Con un guión, además, ¿no? Además que todo tenga un sentido. Claro. A esto le llamamos la VR Party. La VR Party es en el momento en que es una fiesta. O sea, es una fiesta en la que todo el mundo que lo prueba quiere empujar, ¿no? A crear contenido hacia esto porque no hay límite, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más excitante que ha pasado en décadas, ¿no? Bueno, a ver, yo llevo trabajando menos, pero no sé, es como un mar, ¿no? Le podemos llamar eso, un mar vacío, ¿no? Donde tienes que empezar a generar un oleaje y donde no hay límite, ¿no? Entonces eso es algo increíble y que estamos viviendo un tiempo real, además que cuesta bastante porque las novedades son casi diarias. O sea, la VR hay algo que cansa bastante, además, hasta cierto punto, que no es como, bueno, el iPhone 1, el iPhone 2, el iPhone 3, que pasa un año. Bueno, aquí lo que vais a ver ahora, hasta cierto punto, está ocurriendo novedades en tiempo real que tendremos que implementar las poquitas empresas que estamos en una semana, ¿no? Entonces requiere una agilidad que no sé si realmente el mercado y la gran empresa está preparada para eso, ¿no? Entonces eso es otro tema también a debatir, ¿no? La democratización es brutal. GoPro va a sacar una cámara, que no sé si la habéis hablado ya, que es una cámara ya preparada, como la que hay ahí, pero ya viene así de serie. Y el precio son, creo que 4.000 dólares, la van a sacar este verano. Y entonces 4.000 dólares es muy poco, ¿no? Eso es. Todo el mundo va a tener la posibilidad de empezar a compartir contenidos. De hecho, cuéntale un poco lo del canal de YouTube que ya existe. Eso es. YouTube, por ejemplo, y Facebook, ¿no? Son canales que ya están preparándose para este tipo de contenido y entonces ya están empezando a integrar la posibilidad de meter este tipo de vídeo esférico, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es un preámbulo de lo que viene. Y luego ya lo habéis visto, las cifras que están metiendo en todo esto, o funciona o se arruina el mundo entero, yo creo, hasta cierto punto, ¿no? Y bueno, yo creo que la última pregunta sobre todo sería, ¿qué veis que va a ocurrir en los próximos un año o dos años si estas gafas, a ver, a día de hoy no son bonitas? O sea, esto yo no veo a nadie en el cercanía con ello, ¿no? Pero, o sea, ¿dónde crees que va a terminar esto en el punto que digas, vale, ahora sí, esto es algo estético, con calidad o hacia dónde va a tirar, ¿no? O sea, ¿qué veis en los próximos dos años? ¿La gente, todo el mundo metía en sus casas? ¿O no? ¿O va a ser esto como internet? Que al principio sí, es algo adictivo, pero luego llega un momento que nos facilita la vida, ¿no? Antes lo decíamos en una frase, ¿no? Que es como parque jurásico, que la vida siempre sigue adelante, ¿no? O sea, aunque parezca que esto va a destruir el mundo, no. O sea, llega un momento que llegues a tu casa, lo consumas y fuera, ¿no? Entonces, ¿qué creéis que va a ocurrir a corto plazo y medio plazo? Yo no sé, yo no tengo ni idea, pero es que sí que parece que va a ser una ola que va a arrasar todo. O sea, da la sensación. Hace poco en Canal Plus hicimos una exposición de Juego de Tronos, de HBO oficial y tal, y bueno, había una experiencia de realidad virtual y había muchas más cosas. Había, estaban los trajes de los personajes, había, estaban las espadas, había cosas realmente alucinantes para los fans y los frikis. Pero lo que arrasó y lo que montaba colas inmensas era la experiencia real virtual. Y lo que la gente se ha quedado de eso muchísimo más que, o sea, que de la espada del traje de Kalesi es con la subida al muro de hielo, ¿no? O sea, y eso está claro, o sea, esto nos viene encima y yo creo que es como imparable. ¿Hasta qué punto va a evolucionar tan rápido para que sustituya a una cosa? Pues eso sí que ya no sabemos. Yo creo que es tan barato que es un electrodoméstico más, en un año todo el mundo lo va a tener, eso es lo que yo pienso, y unos lo usarán más, otros menos, y cada uno lo aplicará a su, eso lo hablábamos antes también, a su área de experiencia, ¿no? El arquitecto, el médico, o sea, esto es infinito, las posibilidades son infinitas y nada limita su expansión, con lo cual yo creo que es imparable. Muy bien, pues yo creo que terminamos aquí y un poco eso, animaros a todos que lo probéis, porque todo lo que hemos hablado aquí de Ciencia Ficción hasta que no lo probéis, ¿no? Y que cuando lo probéis ocurra esa tormenta de ideas y que cambiemos el mundo, ¿no? Hasta cierto punto. Nada, un segundo nada más para aclararos, para que haya un poco de orden, please, que sé que hay muchas ganas, ya hay gente que directamente ha salido, suenan los truenos, la energía de la tormenta hace que todo el mundo se erice, pero, por favor, un poco de orden, os voy a contar más o menos el plano para que entendáis lo que vais a ver ahí. Hay más de 20 dispositivos, podéis probar muchas cosas, pero, por favor, respetar las filas, ser ordenados, que no parezca todo esto un caos. Tenemos toda la zona del cóctel que habrá a la izquierda, que está la zona de carboards. Está la gente de Movistar, que ha sido quien nos ha regalado las carboards que tenéis, con piloto 360, que podéis probar una experiencia que ya se puede descargar. Tenéis toda esta zona, que es la Samsung Gear, y tenéis toda la parte de la derecha de allí, que tenéis las Oculus. ¿Vale? Tenéis para probar, como los tres niveles, por favor, hacer cola, recordar también que tenéis también la Homepack, tenéis regalos con las... podéis probar también el servicio de correos, dar las gracias a Jailo, dar las gracias a todos. Y, bueno, es la primera vez que hay tantas ganas que nadie se espera ya al final, directamente, todo el mundo se ha ido. Pero va a haber más, chicos, va a haber más de VR Day, tendréis más oportunidades si hoy no las probáis. Así que, por favor, hacer cola, ser ordenados, tener paciencia, que las vais a poner. Muchas gracias a todos, nos vemos luego.